Estas son parte de las agresiones que cometió la policía, el cuerpo de granaderos que mandó el puerco de Uriel Ávila y también el gobierno federal en contra de la población de Huitzitzilapan en Lerma en el Estado de México. Ya habíamos hablado de esto sobre una asamblea completamente amañada que estaban tratando de llevar a cabo para despojar a esta gente de las hectáreas de bosque por donde pretenden pasar este proyecto carretero, estos proyectos de muerte y la forma en que obviamente la población se defiende. En este video hay cosas que son verdaderamente alarmantes. Yo voy a tratar de quedarme callado, sobre todo en algunos de los momentos en los que esto es verdaderamente indescriptible, no hay palabras. Primero voy a dejar así en camarita lenta para que reconozcan a este policía que aparece aquí. La compañera está grabando este puerco, este efectivamente. Ahorita van a poder escuchar qué es lo que dice y cómo se refiere a la compañera y la amenaza que le hace. Esta es la policía educada que mandaron a reprimir al pueblo. ¡Chinga su madre! 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 ¡Chinga Y es que, obviamente, la gente tiene que defenderse, porque es un abuso completo. Ya sabemos cómo se las juegan ellos. Primero, pues, tratar de reventar las asambleas legítimas. Después, compran a algunos cuantos incautos que por espejitos venden oro. Entonces, tratan de hacer una asamblea donde desconocen el poder legítimo del pueblo y estas asambleas amañadas son protegidas por ellos. Por eso mandan a la policía. Ahí está el cuerpo de granaderos. Hay otra parte del video que también me gustaría muchísimo que vieran, porque, en verdad, yo no logro entender cómo estas personas por un salario de miseria... Miren ustedes a este, ese que está ahí sin casco. Ese fue el que amenazaba a la compañera que estaba grabando. Estas personas con un salario tan miserable, por migajas, son capaces de enfrentar a su propio pueblo. Esta señora valiente les reprocha. Observen esta parte. Observen a este, a este policía que ya vieron ustedes a la izquierda. ¿Cómo sale de entre el grupo de perros guardianes que manda el Estado a reprimir al pueblo? Y hace lo siguiente, observen ahí va, apuntando directamente a la gente. Es que, muy valiente el hijo de puta, ¿no? Con el arma en la mano, apuntando a la gente. Esta es una arma para disparar lacrimógenos, pero se las apunta directamente a la altura del cuerpo de las personas. Es algo que, digo yo, en los protocolos sobre el uso de estas armas, pues está completamente prohibido. Estas armas tienen que apuntarse hacia el suelo para que el proyectil que lanzan, pues únicamente haga la labor de, cumpla la función de explotar. Ya está mal. Pero no, este señor apunta directamente al cuerpo. Observen. El valiente hijo de puta, apuntando directamente al cuerpo de las personas. Malditos cubaros. No son capaces de razonar tantito que esta gente, pues está defendiendo de un abuso del gobierno. Esta señora valiente les reprocha, les dice que ellos también son pueblo. Pero no, ¿qué van a escuchar? ¿Qué van a entender? Están programados para esto. Para esto los contrata el Estado. Y por migajas. Faltos de preparación. No hay nada más. Por migajas. Por migajas. No hay nada más. El valiente policía. Muy valiente. El cuerpo. Compartan el video, compas. Es muy importante que se sepa lo que está haciendo el Estado en contra de esta población. Ahí se los dejo. Saludos. ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Gracias!